Arale, arale, nuestra amiga es, gran amiga es, buh, 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 arale, arale, nuestra amiga es, gran amiga es. Soy una niña que usa siempre unos anteojos, sí, pero la verdad no la puedes imaginar, escucha bien, secreto es, un robot soy yo. A la luna de un salto puedo llegar, cuando me ven, huyen de mí, extraterrestre soy. En la aldea pingüina nos vamos a despedir todos, volteando a la derecha y a la izquierda, tú y adiós. En la aldea pingüina nos vamos a despedir todos, volteando a la derecha y a la izquierda, tú y adiós.